saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre mi vehículo de colección y ahora le estoy trayendo la tercera entrega de la colección dakar así es la tercera entrega de esta colección y ahora en esta en esta ocasión le ha tocado el turno a él el hst gordini año 2015 bueno que les puedo decir sobre este modelo bueno como ustedes saben el este es un hst gordini creado especialmente por su piloto el estadounidense robbie gordon quien recordemos además ha sido piloto del equipo hammer cuando hammer cuando hammer salió de desapareció del dakar después de que haya desaparecido en 2010 a causa de la crisis financiera que afectó a detroit pero como todos sabemos según lo que dice aquí el fascículo el nombre de gordini el nombre de gordini se asocia principalmente a renault porque esto debido a que se asocia a ame de ame de gordini que fue un preparador francés del dakar durante los años 50 y 60 y él ha preparado versiones deportivas de de los modelos de la marca renault pero eso sí este modelo el hst gordini no tiene nada que ver con francia no tiene nada que ver con con el país galo sino más bien porque son porque son como sabemos hst son las siglas de de hammer style track como dice acá en el fascículo y gordini y gordini es obviamente el diminutivo el apodo de su creador quien yo ya le mencioné es el piloto norteamericano roby gordon y como sabemos roby gordon de en sus primeros inicios en el dakar estuvo en el equipo volkswagen en el año 2005 y como sabemos hammer y estuvo después estuvo en hammer pero como sabemos como yo le mencioné antes hammer había había salido de del dakar había salido de del dakar en el año 2000 y 2013 después de su quiebra en el año 2010 tras la crisis financiera que afectó a eeuu a la ciudad de detroit y bueno aquí pueden verlo este es muy bonito este modelo de color naranja podemos ver que las cuatro ruedas giran perfectamente podemos ver que es de color los colores dominantes en el vehículo son el color naranja y negro podemos ver que dice ahí dice claramente transax que no sé qué será exactamente speed energy que debe ser seguramente de ser una bebida energizante podemos ver que dice toyota es que es una marca de neumáticos out low led que no sé qué será y for wheel parts que debe ser alguna marca de debe ser alguna marca de de repuesto para vehículos podemos ver que tiene el número 308 aquí junto con el logo de total el logo de macro también junto con otro logo de total otro de macro y el logo de speed agro y ahí tiene unos sponsor que no alcanzó para nada a ver que serán también podemos ver ahí dice claramente los nombres tanto del piloto como de el navegante el navegante es johnny campbell y el piloto es obviamente el creador de este vehículo roby gordon ahí podemos ver otro número 308 junto con el de macro y el de total y otro logo de speed energy de transax y de toyota ips aquí podemos ver estos mismos detalles desde desde este otro lado como por ejemplo hay otro logo este más pequeño de toyota ips y aquí podemos ver que dice gordin y en la placa patente podemos ver que dice speed energy también otro logo de speed energy sus luces su tubo de escape su logo 300 su logo del dakar con el 308 podemos ver que tiene un logo de de techo que es una una organización que ayuda a personas pobres a familias pobres en américa latina podemos ver que dice aquí podemos ver que esta pegatina es situada en la parte superior del parabrisas dice argentina bolivia chile que es de la edición 2015 el dakar precisamente este vehículo del 2000 2015 y ahí podemos ver que dice otro logo de macro otro de total otro logo del dakar también podemos ver que dice también tiene otro logo de speed agro y de la página web dakar puntocom podemos ver también se su limpia parabrisas podemos ver aquí un vinilo un un grafiti aquí en el capó también tiene su espejo retrovisor y su limpia parabrisas sus luces tras ser su luces delanteras quiero decir su su parrilla o aquí su luce delantera de iluminación de iluminación nocturna su parrilla su parrilla o radiador como quieran decirle su parachoques podemos ver que los rines son de color naranja es obviamente naranja con negro los rines podemos ver aquí sus etapas tapabarros muy muy bueno este modelito muy lindo me encanta demasiado y ahora para un comparativo vamos a compararlo en este caso junto con mi pello 2008 de kr podemos ver que son exactamente son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar apreciar casi del mismo largo del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar en pantalla hacemos esto un lado y bueno recomendar este vehículo es 100% recomendable para todos los fanáticos de los de los modelos a escala sobre todo los que les gusta coleccionar autos de carrera entre otros vehículos y también es 100% recomendable la colección así que lo que la están juntando en estos momentos sigan juntando la sigan juntando la colección hasta el último vehículo y compren la colección antes de que se agote así que sigan juntando los que ya la están juntando sigan juntando más modelos de estos así que 100% recomendable tanto la colección como la misma entrega y sigan comprándola en sus kioscos más cercanos y bueno bueno estemos estos modelos yo obviamente lo estoy comprando en kioscos me salen como cuatro mil cuatro noventa más o menos el el precio de eso el precio de estos vehículos así que es ya le reitero por última vez compren la colección antes de que se agoten si es por ciento recomendable bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense de cuando vean todos mis vídeos de de pinchar en me gusta suscribirse obviamente a mi canal y y comentarlo bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 espero que les haya gustado adiós camifuera chao chau 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 chau